Dándole ya el dictamen a las empresas que trabajan con el municipio para recolectar residuos no peligrosos en empresas, entonces se acaba de autorizar Arjo, Trash, analizando minuciosamente que las firmas de convenios que se van a volver a elaborar sean bien detalladas y estructuradas dentro del trabajo que va a hacer la empresa que recolecta basura con el municipio. ¿Qué alineamientos son los que se cuidan más para estas aprobaciones? Primeramente que tengan su infraestructura al 100%, que sea una infraestructura que pueda brindar el servicio a las empresas y que esta infraestructura a la vez pueda dar el servicio al municipio, que podamos llegar a recolectar la basura, que se recolectan las empresas y que llegue a su buen término. Ahora, en este caso, en esa basura de las empresas, ¿hay mucho material reciclable? ¿Se trabaja por parte del municipio a través de los convenios que tienen de reciclaje? Sí, algunas empresas ya acomodan su basura ya reciclada, otras todavía no lo hacen, pero a través de las plantas de transferencia también se va buscando acomodar cada cosa que se va a reciclaje, qué es lo que se reciclaje, qué es lo que no. Algunas empresas ya lo hacen, otras todavía no, pero de eso se trata, de ir buscando la educación ambiental. ¿Qué le significa al municipio en cuanto a montos de inversión? ¿El tener estas empresas trabajan en la recolección o son pagadas por las empresas, los comercios, las industrias? No, pues también el recolectar basura por parte de la empresa le genera un costo al municipio que también se le paga por parte de la empresa.